que tiene un programa brutal también con el triple axel, vamos a ver si lo hace subcampeona del mundo el año pasado ¡Wow! ¡No! ¡Oh! Son de esas cosas que tan pocas veces ocurren Pues ya tiene que seguir Triple flip, triple tolip ¡Oh! 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 Triple flip ¡Oh! 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 ¡ triple flip, triple bucle llevados triple triple doble axel, doble bucle, doble bucle secuencia de pasos en línea recta muy buena calidad de giros, de silos la utilización de la parte superior del cuervo doble axel ¡Qué bien pero qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué bonito y qué mala pata ese inicio! Fíjense que en el calentamiento lo había hecho. He intentado cuatro veces, lo ha hecho tres, se ha caído una, pero aquí se ha resbalado. El público en pie. Se ha resbalado. ¡Qué programa el de Mao Asada! A mí me emociona esta niña, tanto como lo hacía Michelle Tuani. Hacía tanto tiempo que no me hacía sentir tan bien una patinadora porque lo hace tan fluido. Tan fácil. El público en pie, Susana, 9.500 personas hay esta tarde aquí y lo hace tan fácil, parece tan sencillo todo, como patina, parece como va flotando, como cambia de posición, como maneja el cuerpo, qué pena el triple axel. Y por ahí va a perder no sólo los 11 puntos que te dé un triple axel, los 12 puntos que te den, sino... Pero es que además es que no llega a saltar. Ahora seguro que nos lo van a dar. No llega a saltar pero no deja de ser una caída. Yo creo que se quería dar tanto impulso que se le resbala la cuchilla justamente en el frenazo, en el take off del axel. Y eso se lo valoran como un punto menos o como lo que deja de hacer. Porque luego ha sido triple-triple, dos triples, el resto de los saltos ha sido impecable. Es el triple flip combinado por triple tolu. Tres vueltas y empieza atrás. Qué facilidad tiene para hacer las cosas. Tiene muy buena colocación en el aire. Muy recta. Y esa secuencia de pasos está muy trabajada. Dominando a la perfección. Filos, giros... Brazos, el cuello... La parte de arriba del cuerpo que es otro de los factores para subir de nivel. Ha venido sin entrenador Rafael Eruturian, como decía, por desavenencias con la Federación Japonesa. Y un poco la manera de dirigir la preparación de esta patinadora. Para que esto sonrisa... Sí, sí. Bueno, pues ha dejado de asesorarla, de entrenarla. Y me imagino que ahora dejará a Los Ángeles. Ella y su hermana May estaban en Los Ángeles también un poco abrumados por la popularidad en Japón. Necesitaba en condiciones normales 120 puntos. Ella estaba en condiciones de conseguirlo, pero no sé yo si lo puede conseguir. Porque necesitaba, con respecto a Carolina Cosner, 120 puntos. 61, pues lo va a conseguir. 60-120 lo va a conseguir. Se va a ir a la primera posición. Le quita en el punto de deducción 121,46. Su programa libre es el segundo, no ha sido el mejor programa libre que hemos visto. Pero esto la coloca en la primera posición. Ahora lo ve, ahora lo ve. Pues tú imagínate este programa con el triple axel. El axel no se lo han valorado. No se lo han valorado. Es que no ha llegado a saltar. No se lo han valorado. Ha sido un cero. Así que se coloca primero. Fíjense en las banderas del Scandinavium. Mao Asada primera, el año pasado había sido segunda. El delirio, el delirio. Si hubiera saltado y si hubiera caído, le hubieran quitado un porrón. Pero al no llegar a saltar, estaba haciendo el movimiento del impulso. Sí, ha sido el momento de impulsarse que se le ha ido totalmente la cuchilla en el frenazo. Con lo cual no hay salto. No hay salto, efectivamente. Bueno, queda una patinadora. No se lo cree, no se lo cree. Yucari Nakano, no me extraña, pobre. Debe estar que no le llegue la sangre a los dedos. Y aquí está... Yucari Nakano, otra magnífica patinadora. Si patina bien... ... ...